¡Vamos! Los tres, los tres, los tres Jajaja Es que ese no es el ser Es el puesto de alito Jajaja Jajaja Es que esa era la táctica Esa era la táctica Jajaja 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 Despierta Sante Anda el chabaco Tengo dos que están cuidando No quiero Cero, nero, dos nero Cero, nero, dos nero Jajaja 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 Ahí está, taladio Jajaja 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 ¿Qué onda? ¿Estás listo? Ya salí en la televisión Maril Estás listo Me hubiera gustado andar bien Pero los calambres de aquí No, pero no es la pantofrilla ¿Tamalito? ¿Ya va a empezar a jugar? Ahorita en el tercer tiempo yo creo No, ahorita está quitando Ok Y Malinche siempre al 10 Hasta luego ¡Puta tichera! ¿Ha mejorado bastante? Dale paja Dale paja ¡Puta tichera! ¡Alevarse! ¡Alevarse! ¡Vamos! ¡Tienes que más! ¡Alevarse! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video